Cuando hablamos de reciprocidad, hablamos de los otros, es lo que pasa un poco en el internet, ¿no? Es decir, uno construye su propio yo en relación a la relación que tiene con los otros. Los otros intervienen mucho, ¿sí? Pero si yo ya entrego todo a la mano de los otros, los otros me van a moldear como ellos quieren. Entonces lo que es la autoconstrucción mía se va a ver debilitada. ¿Por qué digo el internet? Porque eso es lo que pasa, ¿sí? Como se puede ver en este documental de Netflix o en muchos otros, Dilemas y otros, las chicas se sacan un selfie y lo muestran a los amigos y hay unas amigas que le dicen que está muy linda, pero hay una, uno, no me acuerdo, dice que se le veían mucho las orejas. Y ella empieza a taparse las orejas. ¿Por qué? Porque pone su valor afuera, ¿sí? El egoísmo es que lo quiero todo para mí. La egolatría es que yo me amo tanto que no puede entrar nadie donde mí. Y el egocentrismo es que todo gira a mi alrededor. Esas tres cosas juntas arman un gran ego. Pero uno puede querer a los otros y quererse uno mismo. La genética tampoco obliga al amor. Obliga al respeto. Entonces, yo les propongo en esto del amor hacer como un giro, ¿no? En la mirada. Estamos, nos han enseñado que hay que mirar hacia afuera. Esta no es una cultura de la interiorización. Miremos más hacia adentro, también. Hagan el giro. Tampoco un giro de 360 grados, que el otro no existe. Pero sí de 180 grados. Tú existes y yo existo. Yo te escucho. Hay que escuchar. Hay que entender al diferente. Hay que estar defendiendo los derechos humanos, por supuesto. Pero eso no es incompatible con la autonomía. El día que yo pierda la autonomía, que pierda mi autodeterminación, y voy a seguir, que pierda mi autogobierno, que pierda mi autorrespeto, ese día pierdo mi dignidad. No tienen que hacer una revolución si no reciben lo que quieren. Pueden hablar, ¿no? Pueden hablar. No saben la cantidad de gente que yo veo que se siente mal en una relación. Y no es porque sean milimétricos. Porque uno puede dar 10 veces, 20 veces dar, sin esperar nada a cambio, pero tu organismo te está diciendo. ¿Sí? Que a vos te hace falta algo. ¿Qué es lo? Quizás lo mismo que das. Hay personas que son más dadoras que receptoras. Hay personas que son más receptores que dadoras. Si hay personas que son extremadamente receptores, con una persona que es extremadamente dadora, la dadora, se juntaron el hambre y las ganan de comer, la dadora va a llegar un momento en que va a decir, bueno, yo también quiero esto. Y quizás lo oculten ellos mismos, quizás no se den cuenta. Y no lo procesen de manera consciente, pero va a haber una carencia. ¿Sí? Entonces, segundo error es creer que el amor universal entra al amor de pareja. Uno debe amar a la persona como es en lo fundamental. Si eso no implica conversar, eso no implica tener desacuerdos. Siempre digo que me vale un desacuerdo amistoso que un acuerdo perezoso. No necesito que me apruebes. ¿De acuerdo? Pero, pero, sí necesito sentirme amado. Y para sentirme amado, este amor, este loco amor, este amor que yo te doy, tiene que ser de ida y vuelta. ¿Sí? No niego que haya persona que no les importe. ¿Sí? Señora, sus hijos, ¿por qué me dicen que tienen que jugar en silencio y no pueden reír mientras juegan? Porque imagínense un niño, un grupo, tres hijos jugando, tapándose la boca para no reírse y jugando en punta de pie. Eso es destruir el juego y destruir los niños. Porque él está durmiendo la siesta, el marido. Sí. O está, sí, se acostó a dormir. Entonces los niños ya no pueden jugar después de las seis, algo así. Bueno, pero si, él está durmiendo la siesta y usted, cuando usted quiere dormir la siesta, no, 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 que yo no quiero dormir la siesta nunca. ¿Por qué? Igual, porque si yo duermo la siesta, a él no le va a gustar. Ah, ya. Y cuéntame, cuando él está enfermo, ¿usted qué hace? Pues yo estoy al pie. Ah, claro. Ella se transforma en una especie de enfermera incondicional. Los hombres somos así, me duele aquí, me duele allá, tenemos muy baja tolerancia a la incomodidad, al dolor. pero cuando ella se enferma, me cuenta esta señora que el marido le dice, ¿qué te pasa? Ella dice, tengo fiebre. ¿Tenés fiebre? Y justo ahora con esto, que están, mira lo que tenemos que hacer. Pero no es nada, levantate, dale, que te vas a animar más y salir. No se preocupa. Ese es el amor recíproco. porque si tú das y no esperas nada a cambio, no se le puede decir eso a una mujer maltratada, no se le puede a un hombre que pierde sus derechos en una relación, pero no se le puede decir a una persona donde no es bien recibida por el otro que no le importe. La dignidad se construye junto con el amor. No confundir lo universal con lo particular. Entonces, el amor tiene una dimensión política y es que debe ser democrático. Tercer error. Sobreestimar el eros. El eros en el sentido de erotismo, ¿no? Donde interviene también el sexo, el erotismo y todo lo que tenga que ver con eso. El error es creer que hacer el amor es muy importante. es mucho más importante. Es cien veces, mil veces más importante que cualquier otra cosa en la relación. Y yo lo que les propongo es otra cosa. Hay otro factor que quizás sea tan o más importante que el eros y es la amistad. Las parejas tienen que ser amigas. En el amor uno tiene que ser tiene que tener cosas en común, tiene que reírse, tiene que tener una actividad compartida. si uno es racista y se casa con un tipo del Ku Klux Klan pues no van a durar mucho. Uno se va a convertir al otro. Tiene que ser así si quieren seguir juntos. Si un tipo es de ultra izquierda y el otro es de ultra derecha después de hacer el amor creo que es una guerra civil debajo de la sábana. Vas a salir a flote alguna vez. Pero ser amigo entonces tener cosas en común sobre lo fundamental que haya humor ser leal que nos indignen las mismas cosas. Esa variable de amistad ¿por qué no le paramos tantas bolas? ¿por qué no le agregamos hacer el amor? Otra cosa más hacer la amistad. Fíjense que ustedes a los amigos los eligen y ellos los eligen a ustedes. Tiene que haber una cierta compatibilidad ¿no es cierto? Hay gente que te cae bien hay gente que te da mal la risa el chiste ¿sí? Estamos sintonizados pero pero es un acto de la voluntad a la larga ¿no? Porque esa sintonización yo la puedo llevar a más o a menos yo elijo me eligen si pensamos que que esto es así que los amigos uno los elige quiere decir que yo no voy por la calle y cuando veo a alguien digo me amisté como si dijera me enamoré ¿sí? me amisté es la parte racional y voluntaria del amor es la amistad y la amistad hay que construirla se puede construir todos los días implica hacer cosas acercarse al otro nunca ser tal para cual porque los que son tal para cuales no funcionan ni como amigos porque uno necesita tener la sorpresa el asombro del otro el descubrimiento del otro el descubrimiento del otro del otro el descubrimiento el descubrimiento del otro el descubrimiento el descubrimiento del otro